La verdad que hoy estamos abocados de lleno a apuntalar y a consolidar Cambiemos y la gestión es un poco para los que circunstancialmente estamos en la gestión nos tenemos que abocar en este momento más que nunca específicamente a las tareas de gobierno pero bueno, ya próximamente lo veremos, pero más allá del lugar siempre seguir trabajando en turno de Cambiemos y no dejar pasar esta oportunidad para verdaderamente poder aprovechar el potencial que tiene nuestra provincia Daniel, la última de mi parte, ¿qué opinas sobre la decisión de eliminar las listas colectoras? Creo que da claridad, o sea nosotros en su momento decidimos no desdoblar la elección lo cual demostró con claridad que si había algo que quedaba afuera era todo tipo de especulación y en el mismo sentido esto me parece que da claridad y evita confusión al votante a efecto de que pueda elegir libremente ¿La Argentina va a pasar esta tormenta que conoció el presidente hace un tiempo atrás? ¿La estamos atravesando? ¿Vamos a salir? Sin duda, este es un país que vuelve a estar integrado al mundo que está fuertemente consolidado ahora en un pacto fiscal por primera vez que indica que ninguna comuna, ninguna provincia, ni la nación van a gastar más se recuperan mercados fundamentales como volver a tener ya no solamente autoabastecimiento energético sino en condiciones de dejar de importar y de empezar a exportar, recuperar mercados fundamentales como el mercado de la carne y en definitiva es una Argentina que está en marcha y que está conviviendo con un momento difícil, lo mismo que la provincia es una provincia que casi es un gran obrador con obras en rutas, en escuelas en la recuperación de las guardias de hospitales con su aparatología el SAME en la mayoría de los municipios los trabajos que se están haciendo, las cuencas que nos van a permitir evitar tantos daños desde el humano pero recuperar también miles y miles de hectáreas productivas y reformas de fondo en materia de la justicia, de la seguridad, de educación de tal manera de que de lo que se trata, que la dificultad del momento no impida ver las bases que se están realmente sentando para el país que queremos